Arriba mami, hay tiempo de ir a la escuela. Siempre pensamos en tenerle todo a nuestro hijo antes de nacer. Entonces yo dije, cuando nazca Nelly voy a tenerle todo. No, ya no me gusta planear. Si voy a hacer las cosas, las voy a hacer hoy, no mañana. Vivir el ahora. Bendecir el día, porque lo tienes, porque viviste, porque acabas de amanecer. Que tu día sea el mejor. Danelly nació un 10 de febrero del 2013. Cuando ella nació el primer día, tenía como congestión y los médicos la checaron. Dijeron que estaba bien. El segundo día, yo le intentaba dar el pecho y ella no lo quería. El tercer día, la llevaron a pesar y ella había bajado más de una libra de peso. Se la llevaron y ya no me la regresaron. Cuando yo la fui a ver al NICU, ella ya estaba con oxígeno. Y ahí fue cuando un doctor de genética me dijo que ella tenía una enfermedad llamada acidemia metilmalónica con homocistonuria. Que ella no podía comer y no sabían hasta cuándo ella iba a poder comer. Estuvo en el NICU por dos meses. Después de que le pusieron el D-Tour, me dijeron que ella me iba a dar para la casa. Sin embargo, apenas venía lo más difícil que era estar con ella en la casa. Y ahora yo era la que iba a tener que hacer todo. Pero Danely iba evolucionando bien. Estaba bien con el tratamiento. Nada más que necesitaba de mucha ayuda, mucha terapia. Y Danely ha ido evolucionando como no se lo esperaban. Yo pienso que es por la atención que ella está recibiendo. Bueno, aquí en Estados Unidos hay mucha ayuda, mucho apoyo. Hay que buscarlo. Tengo la seguranza médica, el Medicaid. Tengo la terapia, que también la paga Medicaid. Tengo enfermería, 40 horas de enfermera a la semana, que me ayuda bastante para poder hacer yo mis cosas. He encontrado toda la ayuda posible aquí. Yo empecé a tener una enfermera porque la iba a necesitar para la escuela. En la escuela hay que ponerle agua. Hay que también estarle administrándole medicamentos. Tiene 5 medicamentos de todos los días, de cada 4 horas. Y una inyección diaria. Ella empezó a recibir terapia apenas tenía casi los 4 meses porque tiene un tono muscular bajo que se llama hipotonia. También empezó a recibir terapia ocupacional para las manos. En agosto empezó a recibir terapia del habla también. Después empezó a recibir terapia de visión. Ella ya no tiene vista frontal, solo tiene la vista periférica. No sabemos cuánto es lo que puede mirar Danely, pero sí sabemos que ella aprendió a conocer su casa y sabe dónde están las cosas. Por eso las cosas nunca se mueven de su lugar. Las terapias son una cosa tan fascinante porque las terapistas llegan con Danely y ponen su mayor empeño para que ella logre una meta. ¿Qué es esto? Cuchara. Danely ha progresado con su lenguaje, con la comida. Está comiendo muchas comidas. Estoy enfocando que ahora que come más comidas como vegetales, frutas, está haciendo muy bien. Ha progresado mucho, ¿verdad? Cada paso cuenta. No puede decir uno, es que ya lo hice una, dos, tres, cuatro, cinco, cien veces. No, tienes que hacerlo hasta que se logre esa meta. El caminar fue dos años. Fue día tras día. El no dejarla ahí nada más sentada a ver qué ella hacía. A moverla, a ayudarla para que ella pudiera cumplir su meta. Cuando la terapia de movilidad de visión, yo decía, eso se me hace tan difícil poder usar un bastón para caminar. Ahorita tiene tres años y Danely sabe usar un bastón de movilidad de visión. Yo celebro los pequeños logros de Danely como si fuese una fiesta. Yo me pongo a hacerle porras a Danely, la cargo, la abrazo. Es muy importante porque Danely va a pensar, hice esto y mi mami se puso muy feliz, entonces va a querer hacer otra cosa. Muy bien, Danely. ¿Más? Más, más. Alcanza, Juanito, corre. Yo pienso que hay que sacarlos para afuera, que miren el mundo, que conozcan diferentes personas, que se socialicen con más niños, que tienen diferentes tipos de diagnósticos. Ahorita Danely está muy bien, gracias a Dios, y le gusta mucho jugar con su hermana Allison. Su hermana Allison es su adoración y que ella trata de imitarle a las cosas que hace su hermana. Es un motor de Danely, es la que la hace gritar, correr, jugar, andar. Allison es para Danely y Danely es para Allison. Después de tres años, hoy digo cómo he logrado sacar a mi hija adelante. Sí se puede, sí se puede y hay que luchar por ello. Mis hijas son mi más grande tesoro y Danely es mi más grande regalo que Dios me pudo dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!